muy buena gente sea bienvenido yo soy amigo vive estamos nuevamente ya en la 1.6 chicos gracias nuevamente lo voy a estar diciendo todo este mes yo creo me siento muy fuerte muchas ganas gracias a todos que estuvieron en directo anterior y a los que están viendo los vídeos me siento muy 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 agradecido la verdad ayer me llenaron de energía y por eso me levanté más o menos temprano el día de hoy para hacer este vídeo pero bueno vamos a dejar las gratitudes y lo que sea porque yo sé que vinieron a este vídeo para ver cómo conseguir un montón un chingo un madrero de protogemas de madera fácil y sencilla y cómo es esto bueno si usted ha trabajado en el housing del 1.5 o si no le tomó importancia pero bueno es el momento que usted dedique un tiempo al housing de qué estás hablando pajarito bueno voy a mostrarles el día de hoy cómo conseguir protogemas de una manera tan sencilla que se van a llevar el susto de su vida si no hicieron el housing en su momento en la 1.5 así que bueno vamos a la regla tetera y les espero allá y vamos a ver qué nos procede vale bien chicos paso número 1 paso número 1 si no han hecho la relaja tetera chicos hay que subirla de nivel lo más importante pero antes de eso gordy les estará mandando cuando inicie la 1.6 que ya este vídeo ahora vieron haber visto ya han de saber la gran mayoría por los youtubers que lo han subido pero bueno a mí me ha tomado tres cojones y yo ha sido lo primer hito que he venido a ver porque fue algo que la gente de youtube de twitch casi nadie habló de esto hasta el día de hoy o ayer que en este caso creo que el que hablo de ello es tieso y eso me robaste el vídeo si lo viste pero bueno no importa así es este mundo y nos ganan otros pierden a mí la verdad me gustó porque llegaron a mi otro vídeo y se los agradezco muchísimo un abrazo desde aquí tieso porque es una gran persona para aquellos que vean este vídeo y le quieran decir algo a ti eso y eso desde que soy tu fan desde que creaste el vídeo de los cangretos así moviéndose chido pero bueno nos vamos a otro lado chicos van a venir con gordy y gordy al hablar con él después de haberle hecho una chacha de lo que tú quieras nos va a dar algo que se llama que se llama que se llama salvoconducto del mundo interior para qué carajo sirve esta moneda para qué carajo sirve este ítem de color dorado bueno en la 1.5 simplemente nos dieron para crear edificios y cosas y etcétera vale no estaba la pestaña de acompañantes como tal y no permitía pues por así decirlo meter el personaje dentro lo bueno el día de hoy como ya se puede para qué carajo me sirve esto pajarito bueno pues prácticamente tú puedes venir aquí y meter uno de los personajes de juego aquí como pueden ver en la pues prácticamente está aquí pero si yo quiero meter por ejemplo a diluc se me antoja diluc lo puedo colocar como un personaje cualquiera primero que nada darle guardar salir de aquí y encontrarme a diluc aquí al lado obviamente usted lo puede rotar como quiera va a poder hablar con él tres veces y se supone que son algunas interacciones estas de color amarillo una vez que ya las active pues bueno pues hablará un poquito con él y tractora con el personaje lo que éste quiera y no les dará nada y usted irá entonces para qué sirve esta guía bueno tranquilos una vez que hablen con él si les irá sumando ciertos logros como pueden ver aquí como siempre mi hoyo nos deja algunos protogemas por hacer ciertas cosas y nos dará por ejemplo cuando aumentan al primer invitante pues nos dará aquí cinco protogemas por ingresar lo que acabo de hacer con diluc les va a generar este logro el cual les dará cinco protogemas de regalos ya empezamos bien cinco protogemas vale de ahí obten cinco regalos de tus acompañantes que todo vamos a ver al final pero antes de eso va a haber algo que se llama charla a la luz de las velas que es de bloquear 10 diálogos de acompañante esto quiere decir que yo puedo meter hasta 8 personajes o 10 y si sacamos cuentas solamente necesitamos aproximadamente y son tres o dos por personaje supongamos que son dos necesitamos aproximadamente dos por cinco días al menos cinco personajes dentro de la regla jatera o sea que esto quiere decir que nivel 6 ya podremos tener a los cinco perdón a los diez diálogos con lo cual tendremos esas otras cinco protogemas vale cómo puedo obtener personajes blackbird bueno pues obviamente subiendo de nivel la casa en mi caso yo ya tengo en rango de confianza nivel 10 con lo cual pues obviamente pues voy a tener acceso aquí en recompensa de rango voy a tener acceso si no me recuerdo a partir del nivel 5 ya voy a tener el máximo de personajes para que yo pueda pues obtener esas protogemas de las recompensas bueno pero tú no ha dicho que vamos a tener un montón de protogemas bueno obviamente yo ya llegué a nivel 10 el máximo creo que es 8 para que pueden 9 para que puedan tener el máximo de personajes adentro como pudieron ver yo ya los tengo y y con lo cual pues obviamente pues obtengo protogemas y te medirán bueno pues eso no fueron la gran mayoría de protogemas que nos prometiste bueno aparte de eso y antes de que vayamos a lo último porque yo sé que están desesperados por obtener las protogemas pues aquí en el rango de confianza recuerden si tienen personajes con poca amistad al tenerlos aquí pues les irán dando como tal experiencia la cual les ayudará a subir de nivel a sus personajes después de cierto tiempo aquí aparece el límite que es decir límite de almacenamiento podemos tener 500 experiencias que se va a repartir entre todos los personajes que tenga aquí en el juego como pueden ver tengo varios con lo cual pues ya están completos ya no es necesario subir los estos pero aquellos otros que no tengan pues los pueden poner aquí su gran amistad a cierta a cierto tiempo vale o un límite de 500 y la velocidad de creación es 5 de experiencia cada hora vale con lo cual es una buena experiencia para subir de personaje y obtener la historia de ello vale pero no nos han dicho lo de las protogemas que queremos las protogemas bueno ok una vez que ya hayan sabido cómo colocar sus personajes los retiran y porque esto los personajes así como los objetos ocupan espacio vamos a venir con gordi y con esas moneditas que gordi nos da aquí en el rango de confianza las que acabo de tomar hace un momento estás aquí esto dependiendo de su nivel les dará más o menos ya sabrán creo que esta altura todos cuántas monedas da por por un nivel pero bueno no se las voy a aplicar no vamos a ir a la tienda ojito con estos chicos siempre compren los frascos adepticos yo siempre lo gasto es algo importante porque les va a ayudar a obtener los conjuntos que queremos entrar el día de hoy en este vídeo independientemente de eso vamos a ir a plano de decoración chicos por el momento este apartado desconozcan lo no agarren nada de aquí vayámonos hasta el final donde aparecen estos conjuntos que están aquí ya y para qué me sirven esos conjuntos bueno yo ya tengo unos agarrados aquí estos conjuntos normalmente no los daban cuando subíamos de nivel no así en esta 1.6 con lo cual pues simplemente voy a venir voy a canjear obviamente dependiendo de las monedas que yo tenga pues voy a poder cajear unos jugos en este caso yo acabo de agarrar uno nuevo y entonces para qué me sirve en esos planos no me ha dicho lo de las protogemas dime lo bueno para hoy para allá pasito a pasito no se me desesperen le van a dar a la tecla f7 van a venir aquí donde dice conjuntos exteriores recuerde que cuando usted compraba un conjunto pues le salían aquí para crearlo y obviamente usted podía crearlo podía ver qué cosas eran los requerimientos y obviamente el objeto fin en este caso ustedes van a checar esta que está aquí la cajita que está al lado con la florecita ya si usted mira bueno pues es un conjunto normal es lo mismo pero no 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 aquí viene lo interesante estos conjuntos al formarse podemos agregar uno de los personajes del juego que tengamos y éste nos dará protogemas dinero y una gema de su elemento y usted mira bueno tú estás loco como mi hoyo me va a regalar protogemas bueno si no quiere mover su diseño porque ya usted diseñó por ejemplo yo aquí mi casa tengo diseñado esta mansión bonita y desde hace tiempo es donde yo saqué todas mis cosas ya obviamente no no lo voy a modificar pero para eso aquellos que hayan llegado creo que a nivel 7 les desbloquearán algo que se llama que se llama cambio de diseño que es esto que básicamente va a poder acceder a los otros diseños que ya existen esto sin modificar la experiencia que ya les da a uno como las monedas vale entonces vamos a cambiar de diseño y dentro de este diseño pues simplemente vamos a dar nuevamente f7 vamos a buscar conjuntos exteriores vamos esto de aquí y vemos que nos hace falta vale aquí como pueden ver me faltan muchas cosas pero no pasa nada vamos a conseguirlas todas ellas para que ustedes vean cómo se obtienen estos con vale en este caso yo voy a ir directamente en un momentito de menos segundito voy a hacerlo hago un pequeño corte y vuelvo con ustedes para que vean este conjunto bien chicos bien chicos ya ha ido a comprar todo lo que necesitamos ahora sí podemos proceder a crear en nuestra creación como pueden ver prácticamente ya tengo el conjunto completo solamente me faltan las que estoy creando que son estas de aquí ya conseguí todo el otro material recordemos que este material lo vende gordi ahí mismo en la tt tienda es aquí chicos lo venden la tt tienda o lo vende en aquí lo vende por favor ya sean los planos o en las decoraciones en el caso de las piedras y árboles y demás cosas que no se pueden crear a través de la de la creación vale el para todo aquello que se pueda crear por medio de decoración pues simplemente vienen a la cola recuerdan que les dije que compraran los frasquitos estos de aceleración pues simplemente vengo aquí lo que tengo 30 que los vengo acumulando desde que termine la 10 el rango 10 le doy a otro 2 y automáticamente ya tengo a mi disposición en mí pues mi diseño ahora sí que es lo que podría hacer posteriormente pues simplemente le doy a f7 vengo a conjuntos exteriores y le doy crear mi conjunto una vez que yo ya tenga mi conjunto pues simplemente lo pongo aquí en un lugar donde usted quiera chicos este conjunto les va a servir para estos cuatro personajes no es necesario chicos y que los tengan a todos puede darse el caso que usted no tengan alguno de ellos no pasa nada no van a perder sus proto gemas aunque pasen las versiones cuando usted obtenga el personaje por ejemplo a mí me falta jim y hay decoraciones de jim pues no voy a tener esas protos pero pues prácticamente voy a poder sacarla vale no pasa nada entonces que lo siguiente que tengo que hacer pues simplemente colocar a los personajes una vez que haya colocado el conjunto pues simplemente vengo aquí donde dice acompañantes y busco a los acompañantes que vienen de esta zona vale aquí pongo a diluc y benito 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 bueno benito está en otro lado le damos guardar chicos no es necesario que saque a los cuatro ojito no es necesario que saque a los cuatro personajes al mismo tiempo pero si los tiene los puede sacar a la vez y con lo cual va a obtener lo siguiente lo único que tiene que hacer es venir a platicar con el personaje vale a ver si diona nos da el calo ahí también bien solamente es poner a los personajes en este caso viene diona ya nos dio los 20 protos se canceló la animación se va a mover diona del lugar ahora le toca supongo que a noel porque es la que está más cerca y les habla un poquito y les da las protos se va a mover ahora le toca a mi compa benito benito el de los arenes y les hablará el fragmento las proto gemas el dinero y de los será supongo el último caso así se consiguen todos los las protos de más chicos y aquí solamente hay un par de conjuntos vieron todos los planos que con me faltan bueno todos esos planos traen de cuatro a cinco personajes como es eso posible bueno el caso de para yo mostrarles aquí tengo adentro de la estructura tengo 1 2 3 4 5 6 planos vale seis planos chicos recuerden cuenten seis planos con este caso y ya tengo marcado los que ya usé que son lisa fischer mona y eula vale aquí son seis planos el que tenía afuera son siete planos para que hagamos una cuenta de cuántos más o cuántas proto gemas más o menos les van a dar vale son siete planos hasta ahí más los que tiene gordi acá que no ha sacado con 7 8 9 10 11 12 13 14 planos y nosotros hacemos rápidamente un cálculo con la calculadora valga sea la redundancia de que cada plano tiene cuatro personajes son 4 por 20 por 20 proto gemas estamos hablando de que cada plano te está dando 80 proto gemas y recordemos algunos tienen 5 y estos planos son 14 por lo cual 80 por 14 nos estarían dando un mínimo de 1200 bueno 1120 proto gemas de manera exacta con lo cual 1100 proto gemas son 10 casi 10 tiradas obviamente hay que ponerles esos 400 500 que le hacen falta para llegar a las 1600 proto gemas pero chicos siguen siendo proto gemas gratis que nos dan en la primera vez que nos dan más de más de 400 proto gemas por lo cual me parece bastante así que bueno chicos si les ha parecido si les ha interesado este vídeo denle like suscriban se comentan y compartan y recuerden hagan los conjuntos para que les den proto gemas yo soy bien chicos me despido y nos vemos hasta la próxima es decirles comentenme allá abajo si les ha interesado si les gustaría ver algún vídeo más de estos más conjuntos de más cosas en sin impact me encanta el juego muchísimas gracias a todos los que han visto los vídeos hasta el día de hoy y los que estuvieron en él y los que estuvieron en el último string yo servir me despido no vemos si no sigan de decirles algo en su procesa échenle muchas ganas a su estudio nos vemos hasta la próxima y no dejen que a nadie les diga que no pueden lograr sus sueños bye